Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Continuamos en Zaragoza con silla de ruedas y handbike. Y en este programa descubrimos una joya de gran belleza. Aquí, en el patio de los naranjos del Palacio de las Fronterías de Zaragoza, comienza nuestra visita con silla de ruedas. El Palacio de la Aljafería es el palacio musulmán situado más al norte de Europa y está considerado una de las cimas del arte hispano-musulmán junto con la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Lo mandó construir al Muqtadir en la segunda mitad del siglo XI, como palacio de recreo. Podemos llegar paseando o en el bus turístico que está adaptado. Impresionante. En el que fue salón de recepciones de Pedro IV, existe un pozo que cuando crece el río Ebro se llena de agua. En cada una de las zonas, pues el rey de... En algunas zonas se habilita un acceso especial para las personas con silla de ruedas o movilidad reducida. Aquí se firmó el Estatuto de Autonomía de Aragona. En esta mesa. Así de largo. Entramos a la cárcel. Es la Torre del Trovador, que fue cárcel en la Inquisición y además inspiró a Verdi en su obra Il Trovatore. Mola, ¿eh? Aquí tenemos grafitis con siglos de historia. Es la parte más antigua del Palacio de la Aljafería. La Aljafería emociona. La puerta está pensada para las personas invidentes. Como está hecha en el relieve, es una representación en la puerta del techo del Salón del Trono. Interesante. ¡Guau! El techo más representativo del Palacio es el que mejor se conserva porque es la sala mejor protegida hoy en día. Es el Salón del Trono. Es el Salón del Trono de los Reyes Católicos, ¿eh? Y se dice que son racimos con sus granos. Son racimos de uva. Por ahí era donde se asomaban las... Las damas. Eso es. Es el matronium. ¡Qué curioso! ¡Guau! Esta rosa de los vientos significa los años y los lugares del Reino de Aragón, hoy Comunidad Autónoma, donde se constituyeron las Cortes Autonómicas. El Palacio de la Arjacería también es sede de las Cortes de Aragón. La Capilla de San Martín alberga el fondo histórico con auténticas joyas. ¡Guau! Es una maravilla la... Sí. Además, siempre encuentras algo, una mirada diferente. Exacto. Espero que el Palacio de la Arjacería os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles. Gracias por acompañarme. las Cortes Autonómicas. Vamos a recoger... ¡Aragón! Todos los que han venido de... ¡Gol! 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 ¡Gol!